El régimen de excepción vigente desde finales de marzo ha sido señalado por constantes denuncias de capturas arbitrarias de acuerdo a organizaciones defensoras de derechos humanos. Según organizaciones humanitarias de El Salvador como Cristosal, son más de mil denuncias de personas que no han cometido ningún delito y se encuentran privadas de libertad. Ante esto, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió justicia para los inocentes que se encuentran detenidos. El religioso también habló del sistema de pensiones, manifestó que una reforma digna que beneficia a los salvadoreños es una de las deudas que la administración de Nayib Bukele tiene pendiente a sus recién cumplidos tres años. No puede tampoco esto continuar así. No es justo. De nuevo, el pueblo pobre, el pueblo trabajador, no le podemos quitar el fruto de su trabajo. Y eso es lo que está sucediendo. No lo digo yo, lo dicen los números. Y no funciona este sistema. Está diseñado perversamente para que pocos reciban el beneficio de su trabajo y de estos pocos ganando muy poco. Estas declaraciones las brindó en una conferencia de prensa en la que manifestó su solidaridad con religiosos de la Iglesia Católica de Nicaragua, quienes están siendo perseguidos por el gobierno de Daniel Ortega por criticar algunas de sus políticas.